Construcciones detenidas por falta de agua. Hace poco una nota periodística nos informa que el valor de esas construcciones detenidas es de más de 500 millones de dólares. Eso significa menos empleos, eso significa menos actividad económica y todo por una supuesta falta de agua. Esta debiera ser una cachetada a la gente de Acueductos Alcantarillados para que finalmente entiendan de que esto se salió de las manos, de que ellos no están en capacidad de administrar este recurso tan importante para la vida humana. Entonces lo que hay que hacer es alianzas públicas-privadas, tercerizar, involucrar al sector privado tanto en la captación del agua como en el almacenamiento, en la potabilización y en la distribución de agua. El momento en que se hagan a un lado esas taras ideológicas, van a ver cómo los problemas de agua se van a resolver y nunca más va a haber una zona del país sin agua.